La gente aquí Corea, Rigo, 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 ahí está Dagger Quintana, ya mira hacia atrás, lo van a tomar, cuidado que se mueve, está saliendo el escano, está viniendo Zenairo, se están viniendo con todo, vienen por él, con todos señoras y señores, Dagger que lo sorprendieron y listo, 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 se acabó la historia, se acabó la historia, creo que está llegando de allí Peña, le ha llegado Peña, a ver quién se me mueve del equipo de Coldeportes, creo que es el escano, el que se mueve allí, a ver que lo trato de ubicar, Dagger que queda flotando por la parte izquierda, el equipo de Antioquia, Bogotá, viene saliendo sobre la parte central, se está moviendo desde atrás buscando Vargas, Walter Vargas de Antioquia, Walter Vargas, Dagger Quintana, el de blanco y verde es Vargas, desde azul es Quintana, a ver si ubicamos a Alexis Camacho, Alexis Camacho creo que se viene, se abre sobre un costado, está saliendo sobre la parte central, Alexis Camacho en efecto, dorsal número 16, Camacho que viene, situación de carrera, Camacho, el que está allí número 16, Quintana, se mantiene allí Quintana, y estoy hablando igualmente de Vargas, Walter Vargas de Antioquia, Chemo. Sí señor, Vargas, qué final dramático, qué final sensacional, como lo merece este campeonato nacional, y atención que se viene el lote, podría haber final, podría haber finales, llegada masiva, vamos a ver qué pasa aquí, atención, Walter Vargas, muchacho del equipo del Orgullo Antioquia, que corre por la liga, es el hombre que encabeza la prueba ahora. Ahí lo tienen al frente, Walter Vargas, el que se está viniendo número 5, en su camiseta, el lote atrás, vienen como una trumba, es una flecha, par de pistones en las piernas, hay nerviosismo, se mueve la carrera, a ver quién partió, está partiendo hombre de Antioquia, está partiendo hombre del Orgullo Paisa, se está moviendo Jairo Salas, el que se quiere mover, cuidado con él, sobre la parte central, acomodado hombre de Antioquia, está partiendo también Castañeda, se está moviendo la carrera, allá viene Zerba, intenta ubicarse, mira hacia atrás, van a lanzar la carrera, señoras y señores, cuidado que se acomoda, sobre la parte central, ataque al equipo de Antioquia, se viene con todo, quiere salir, Jairo Salas, viene saliendo, en el maraje montado, viene buscando, sobre la línea de carrera, Antioquia, 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 Antioquia caída. Hubo caída ahí al final, vamos a ver, el ganador es el número 101, el 108, el número 108 es el ganador de la prueba Luchito. Ahí lo tiene, lo dicho Chemo Chalaput, Robinson Chalaput del Orgullo Antioqueño, sorpresa, Robinson Chalaput del Orgullo Antioqueño, en una caída impresionante, un enredón. Chemo Chalaput del Orgullo Antioquia,